Pues fíjese, el turismo interior sigue yendo muy bien, sigue yendo muy bien. Estuvimos hace no mucho en Berlín, en la feria, también está en Fitur. El turismo tradicional de sol y playa, pues tiene un altísimo nivel ya en España y bueno, va alcanzando sus cuotas, pero lo que va mucho más dinámico, lo que despierta más interés y además trae, como decía antes, a visitantes con poder adquisitivo medio y alto, es precisamente el turismo interior. Y estamos en cuotas de mercado elevadas del orden de, a ver, el concepto en un 20%. Las comunidades autónomas de interior ya tienen 3 millones de turistas internacionales, lo cual es más que notable. Y tenemos crecimientos a veces sorprendentemente altos. Por ejemplo, aquí en Castilla y León se alcohace un 20% de crecimiento el año pasado. Bueno, sostenible lo es porque no tenemos un problema de congestión. No es el mismo caso de una isla en el Mediterráneo o en una zona muy turística en la costa levantina. No es evidentemente ese mismo caso. No tenemos un problema tampoco de estacionalidad en el turismo de interior. El turismo de interior se va, hombre, tiene más afluencia en las épocas de vacaciones, pero es regular, actúa durante todo el año, incluso bien en invierno, que son otras cosas interesantes. Por lo cual, yo diría lo contrario, tenemos infraestructuras adecuadas para recibirlos, pues afortunadamente en nuestro país sí. Bueno, yo creo que más que un tema de bonificaciones fiscales, yo creo que el modelo de financiación local debe tener en cuenta los costes que tiene el cuidado del patrimonio artístico y histórico. Yo creo que es una cosa que sí debería formar parte de, cuando ahora que estamos discutiendo el modelo de financiación autonómico y local, no olvidemos que también es muy importante el local, el hecho de que hay un esfuerzo específico por cuidar nuestro patrimonio histórico debería ser uno de los elementos adecuados.